¿Te imaginas que ningún hombre ha estado en la luna durante más de 50 años? Se plantea la pregunta, ¿por qué es tan difícil volver a la luna si ya lo hemos hecho una vez? Después de 8 exitosas misiones Apolo a la luna, la NASA tuvo la experiencia necesaria para continuar estos vuelos, pero nunca se pensó en volver a la luna en los Estados Unidos y ya sabemos por qué. La última misión tripulada Apolo se lanzó el 7 de diciembre de 1972 y regresó 12 días después. El Apolo 17 exploró el valle de Tauro, Litro, con un rover lunar y como todas las demás misiones Apolo, llevó a cabo algunas pruebas científicas. Esto fue hace 51 años y todo este tiempo fue casi como si la luna se hubiera convertido en un hijastro de los viajes espaciales. Ubicado justo en nuestra puerta, es y sigue siendo el objeto celestial que es más fácil de alcanzar y los humanos realmente deberíamos estar ganando experiencia en los viajes espaciales tripulados. Después de todo, a nuestra especie le gustaría salir al espacio en algún momento, explorar nuestro propio sistema solar y posiblemente algún día incluso viajar a mundos aún más distantes. Hay buenas razones para la negativa de la NASA a regresar a la luna. Los vuelos a la luna eran demasiado caros. Es difícil de imaginar hoy en día, pero en los ochentas hubo feroces protestas contra los programas espaciales en Estados Unidos. Desde el Apolo 16, había estado protestando cada vez más en contra de las inmensas sumas de dinero que el estado estaba gastando en los viajes a la luna, en lugar de proporcionar a sus ciudadanos más pobres suficientes alimentos y seguridad social. El presidente Nixon, reconociendo la importancia del apoyo de diversas poblaciones, respondió a estas crecientes preocupaciones y decidió poner fin al programa Apolo, para invertir los fondos en proyectos más apremiantes. De hecho, la carga financiera del programa Apolo era enorme. Se estima que gastaron 25.400 millones de dólares durante todo el programa Apolo, y esta suma sería mucho mayor hoy en día si se ajustara por inflación. Este gasto alimentó la ira de algunos ciudadanos y la luna de alguna manera también se había vuelto aburrida. Mientras que en 1969, casi todos los estadounidenses todavía estaban reunidos frente a la televisión cuando Neil Armstrong y Buzz Aldrin aterrizaron en la luna, en 1980 solo una pequeña porción todavía estaba viendo. La decisión de Nixon de poner fin al programa Apolo marcó un punto de inflexión en toda la política espacial estadounidense. Las ondas Pioneer ya se habían lanzado en los 70s, y las dos ondas Voyager proporcionaron aspectos destacados emocionantes e imágenes únicas desde el espacio casi todos los años a partir de 1979. Así que ya no había necesidad de volar a la luna, no con fines de investigación y no por razones de prestigio. ¿La luna sigue siendo demasiado cara? Mientras tanto, los viajes espaciales han experimentado durante mucho tiempo un renacimiento. Hemos explorado casi todo el sistema solar con sondas. Hemos construido la Estación Espacial Internacional. Y sí, también hay planes para enviar gente a la luna de nuevo. Con las nuevas tecnologías y las realidades económicas cambiantes, los Estados Unidos y otras naciones quieren colonizar lentamente el espacio. Aunque el enfoque aquí está en Marte, la luna también está volviendo a enfocarse. Las ambiciones de Elon Musk y SpaceX en particular también han traído a la NASA de vuelta a la luna. Y SpaceX ha puesto completamente los viajes espaciales patas arriba en términos económicos. La compañía espacial privada está liderando el camino. Los componentes de bajo costo, las etapas de cohetes reutilizables y los nuevos combustibles están destinados a impulsar la exploración y colonización del universo. En comparación con los 60s y 70s, cuando las misiones Apolo se tragaron miles de millones de dólares, la dinámica de costos de los viajes espaciales ha cambiado significativamente. Hoy en día, el presupuesto de la NASA sigue siendo sustancial. Fue de unos 22.600 millones de dólares en 2021, pero el gasto se está utilizando de manera más eficiente. La inflación y los avances tecnológicos han cambiado por completo las estructuras de costes. Si bien algunos aspectos, como las tecnologías informáticas avanzadas y los materiales especializados, se han vuelto más caros, las innovaciones en otras áreas han llevado a reducciones de costos. Los ejemplos incluyen nuevos combustibles y vehículos de lanzamiento que operan de manera mucho más eficiente. La NASA ya ha ahorrado miles de millones a través de asociaciones con SpaceX. Cuando el final del programa de transbordadores espaciales de la NASA fue seguro, SpaceX ya había lanzado los suyos, como el Dragon. Si los astronautas de la NASA tienen que ir a la ISS, vuelan con SpaceX. Y SpaceX también es responsable de todos los vuelos de suministro a la ISS. Estos desarrollos ciertamente también han contribuido a que la NASA renueve sus planes para un regreso a la Luna. Juntos, el proyecto es fácilmente manejable y el interés en la exploración lunar ha vuelto a crecer, sobre todo debido al potencial de descubrimiento científico y a la posibilidad de usar la Luna como trampolín para futuras misiones a Marte. El primer módulo lunar de Orion se lanzó en 2022 como parte del programa Artemis, y se espera que los primeros humanos vuelen de regreso a la Luna ya en 2024. Los primeros aterrizajes y exploraciones en la Luna serán un proyecto conjunto entre la NASA y SpaceX, ya que se está esperando con impaciencia. ¿Un desastre para nuestro clima? Los cohetes y los viajes espaciales no necesariamente tienen un impacto positivo en nuestra huella ecológica. El impacto ambiental y la sostenibilidad también han llegado a los viajes espaciales. El clima de nuestro planeta está cambiando drásticamente, y no podemos seguir lanzando cohetes al espacio sin ser conscientes del equilibrio entre pros y contras. Aunque el cambio climático y la protección del medio ambiente también han llevado a una visión más crítica de los viajes espaciales, las protestas contra las misiones lunares actuales, como el programa Artemis de la NASA, no son tan pronunciadas como en décadas anteriores. Esto también puede deberse al hecho de que SpaceX en particular está preocupada por estos problemas. Aunque el lanzamiento de un cohete convencional libera cantidades significativas de dióxido de carbono y vapor de agua a la atmósfera, lo que puede contribuir al calentamiento global. Las emisiones de carbono de los viajes espaciales son relativamente bajas en comparación con otras fuentes de gases de efecto invernadero. Solo SpaceX ha logrado al menos una docena de lanzamientos de cohetes al año durante la última década. Desde 2021, el ambicioso programa Starlink ha aumentado esto a más de 30 lanzamientos al año. SpaceX ciertamente lo reconoce y está investigando el desarrollo de combustibles más respetuosos con el medio ambiente, como el metano o incluso los biocombustibles para cohetes. Pero de vuelta a la luna, ¿sabías que se encontró un mineral aquí que finalmente podría darnos reactores de fusión terrestres? Para aquellos que no recuerdan bien sus lecciones de física, aquí hay una explicación de la fusión nuclear. La fusión nuclear es el proceso en el que dos núcleos atómicos ligeros se fusionan para formar un núcleo más pesado. Este proceso libera enormes cantidades de energía y es el mismo proceso que tiene lugar en el Sol y otras estrellas. El mineral en cuestión en la luna es el helio-3, una rara variante isotópica del helio. Y este isótopo tiene una propensión a la fusión excepcionalmente alta. En la Tierra, el helio-3 es extremadamente raro. Como los isótopos listos para la fusión en su conjunto son una excepción, las fusiones nucleares que podemos crear con otros elementos tienen una trampa. La fusión de los núcleos nos cuesta casi tanta energía como la que produce, así que el beneficio es cero. Ahora, el helio-3 aparentemente aparece en la luna como la arena proverbial del mar. Incrustado en las capas superiores de la roca de la luna, incluso sería fácil extraer la materia prima. Por el momento, aún no se está seguro de la manera rentable que podríamos llevar el mineral a la Tierra. La misión Artemis recibirá el combustible necesario después de este descubrimiento. Ahora ya no se trata solo de demostrar que los humanos pueden sobrevivir en el espacio, o de probar si podemos cultivar plantas en la luna. Los científicos del asentamiento de Artemis podrían estar involucrados en la extracción de helio-3. Y quién sabe, tal vez algún día esta materia prima milagrosa salve a toda la Tierra. ¿La misión lunar es solo una falsificación? ¿Has oído los rumores de que las misiones lunares planificadas son falsas y que la NASA no tiene planes reales de volver a la luna? ¿Tales informes, no oficiales, comenzaron a circular cuando la NASA pospuso repetidamente el lanzamiento del módulo lunar de Orión? Más recientemente se dice que ha habido problemas con el sistema de propulsión del cohete, en particular con el sistema de lanzamiento espacial, que se considera el diseño de cohete más potente desde el Saturno 5. Estos retrasos han llevado a la especulación, pero si se examina más de cerca, hay poca verdad en ellos. La NASA se ha perdido la construcción de nuevos cohetes de alto rendimiento durante años y se enfrentó con un gran desafío con el SLS para los transbordadores lunares, para enviar las cápsulas espaciales pesadas al cosmos y darle suficiente empuje para el viaje a la luna. ¿Los cohetes tienen que ser mucho más potentes que los tipos de cohetes que simplemente disparan en órbita un satélite o un telescopio espacial como James Webb para un proyecto tan ambicioso y complejo como devolver a los humanos a la luna? ¿Eran necesarios nuevos desarrollos en términos de seguridad y tamaño? Y aquellos saben que estos procesos llevan tiempo y pueden estar plagados de fracasos. A pesar de los desafíos y sospechas, la NASA ha compensado todo lo necesario y los vuelos de prueba exitosos ahora han demostrado que la cápsula de Orión realmente existe y que pronto volará a la luna con los humanos a bordo. En general, la idea de que las misiones lunares planificadas son falsas es, por lo tanto, más un producto de la desconfianza y la desinformación que de hechos reales. ¿Y qué pasa con los extraterrestres? Hay otro hecho interesante del que puede que hayas oído hablar. Supuestamente hay extraterrestres en la luna. Se dice que fuentes no oficiales de la NASA, denunciantes e incluso astronautas del Apolo han confirmado que hay estaciones de criaturas en el otro lado de la luna, que llamaríamos extraterrestres. Supuestamente usan el otro lado que nunca podemos ver desde la Tierra para minar y hacer otras cosas. Las sospechas sobre la minería en la luna se consideraron durante mucho tiempo como una completa tontería. Pero como hemos sabido desde el descubrimiento del Helio 3 en la luna, la conexión puede no ser tan descabellada. Los astronautas de las últimas misiones de Apolo en particular, supuestamente se enfrentaron a la presencia de extraterrestres y se rumoreó que Nixon estaba feliz de cancelar el programa lunar y otras misiones del Apolo por esta razón. Pero, ¿cómo encaja esto con la misión Artemis? No lo sabemos. Tal vez la NASA tiene un trato con los extraterrestres, o tal vez nos están guiando por la nariz, y los aterrizajes del módulo lunar nunca tendrán lugar. Por cierto, también es sorprendente en este contexto que Elon Musk quisiera construir los primeros hoteles de la luna hace mucho tiempo, y SpaceX sigue posponiendo estos planes. El vuelo exclusivo a orbitar la luna para los turistas, que se planeó en 2023, tampoco se llevó a cabo porque la nave estelar SpaceX aún no estaba operativa. Si te gustan los videos emocionantes como este, suscríbete ahora.